Buenos días mi gente, ¿cómo están? Aquí Oscar Ramiro, feliz sábado para todos, espero que tengan un excelente día. Alguien me hizo una pregunta que, este es un tema que probablemente le pasa a mucha gente, y es un tema delicado, pero yo lo voy a hablar. Me dice Oscar, ¿puedes hablar de esto? ¿Qué pasa cuando tú estás al lado de tu pareja y tienes mucho tiempo? Estás al lado de un hombre, porque fue una mujer que me lo dice, estás al lado de este hombre y estás con él, pero no lo amas. ¿Qué deberías hacer? Mira, yo estuve casado hace mucho tiempo, yo estuve casado cuatro años y pico, y en el momento que yo sentía que ya no amaba a mi exesposa, me puse a pensar primero, ¿por qué? ¿Por qué ya no amamos a pareja? ¿Por qué ya no amamos a esta persona? ¿Por qué no me siento igual? Cuando me di cuenta que era por las peleas, por las continuas peleas, yo hablé con ella, le dije, bueno, arreglamos esto, nos separamos, pero yo no puedo seguir así. Yo nunca tuve hijos, yo no tengo hijos, tal vez para mí es más fácil, pero hay casos de casos. La mujer es muy noble, la gran mayoría, por no decir todas, y se queda al lado de un hombre, aunque no lo amen, porque es un buen hombre, o porque provee, o por los niños y esto y aquello. El hombre es un poco diferente, no todos. Pero a mí parecer, si yo ya no amo más a una persona, yo no tengo que quedarme con esa persona, yo no tengo que estar atado a convivir el resto de mi vida con esa persona. Tú puedes escoger ser leal, puedes escoger ser fiel y estar ahí, pero si no eres feliz, ¿estás haciendo lo correcto? Esa es una pregunta que yo te hago a ti entonces, si tú no eres feliz con esa persona, aunque seas muy buena y todo, pero no eres feliz, algo te falta. ¿Estás haciendo lo correcto quedándote ahí? La vida se hizo para que la vivas a tu manera, porque cada quien tiene un camino diferente, tiene una vida diferente, tiene una película diferente en su vida. Encuentra tu película, encuentra la película que te guste, será de acción, será de amor, será romántica, será de comedia, encuentra tu felicidad en tu propia vida. Buen día.